Lo siento, lo siento mucho. Es que no dejo de imaginarte levantándote una mañana, mirándote en el espejo todo serio, diciéndote a ti mismo. ¿Sabes cuál sería un nombre super molón? ¡Caracalambre! Así es como te oigo en mi cabeza. No puedo pensar en cuál era tu segunda opción. ¿Caranchoa?